Verónica Verónica No es fácil ser de luz Tener el corazón Desnudo Te va a doler Porque sabes de amor Y afuera están tan frías Las almas La cárcel del miedo Los durmieron Subime al grito De tus pasos Ser de luz Ser de luz Ser de luz Verónica Un rayo sobre mí El vacío entregó Sus fuerzas Nos va a doler Hay mucho De tus pasos Cuando rompen La virtud Traeme un poco De ese mundo Donde Donde Puedo Ser de luz Tu sol Subime al grito De tus manos De tus manos Cuando rompen Ser de luz Ser de luz Ser de luz Ser de luz De tus manos Ser de luz De tus manos Gracias por ver el video.